Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Ahorita vamos a hablar de un tema muy importante Porque en muchos hogares Pues siempre hay una persona Que tiene la diabetes Y pues es importante saber sobre Los cuido y para ello pues tenemos Al doctor Enrique Medina Él es endocrinólogo y nos viene a hablar Sobre la diabetes Y pues como debe de cuidarse en estas situaciones Pues especiales Toman en cuenta que se acercan También fechas y como Donde hay mucha comida, mucha celebración Entonces también como deben Cuidarse en ese aspecto Buenos días doctor Buenos días, ya usted describió magistralmente Lo que iba a decir yo Primero de que en todas las familias En este país hay por lo menos una persona Que tiene diabetes Por lo menos una Y lo segundo es Que se aproximan situaciones especiales Entonces la diabetes Y el cuidado de la diabetes Uno piensa que es todos los días lo mismo Va a tomarse la pastilla en la mañana En la noche Tener cuidado con la alimentación Lo que mejor se porta Hace en ejercicio Y dicen esa es mi vida de todos los días Y mientras hago eso yo No pasa ningún problema Pero no es cierto Suceden con frecuencia Lo que le llamamos nosotros Entre paréntesis, comillas, subrayados Situaciones especiales Que es Todo lo que puede alterar La rutina de todos los días O sea que eso va Desde situaciones que son programadas A situaciones que son verdaderamente Un accidente por ejemplo Hablemos de las situaciones especiales programadas Lo que usted mencionaba Viene la fiesta de fin de año Fin de año se caracteriza por Reuniones familiares Bautizo Boda Primeras comuniones Confirma Pasamiento Despedida En la empresa El 7 de diciembre El 24 El 31 Todos esos son eventos En los cuales la persona con diabetes Si no se cuida Puede tener problemas Puede tener Debido pues a un exceso Por la comida rica El relleno El dulce Etcétera Etcétera El traguito Para lo que le gusta Se le dispara el azúcar Y descontrolar su diabetes Que le había costado tanto Tenerla controlada En los meses anteriores Esos son Eventos O situaciones Programadas Otra Por ejemplo Que ya es menos frecuente Por supuesto En nuestro país Son las personas que viajan Dice voy a salir del país Voy a estar 5 días afuera Que es lo que debo llevar Mi medicina Mi insulina A donde voy a ir Que voy a comer Tengo mucho cuidado Con la comida Que uno lo primero que busca A veces en otros países Lo cambié de la alimentación Exactamente Busca A ver que come esta gente Que rico es Voy a probar Y entonces ahí viene otra vez El El desequilibrio Entonces Esas son otras situaciones Especiales Programadas Aquí lo importante es Una vez que nosotros Tenemos identificado Que es lo que va a pasar Como dice el dicho En guerra avisada Hay menos muertos No es que no hay muertos Pero hay menos muertos Entonces la persona Se programa Dice Ah voy a ir a la cena Voy a tener cuidado Con tal cosa Me voy a chequear El azúcar Antes de irme Voy a dar mi picadito Pero no me voy a exceder Y al regreso Dos horas después Me voy a controlar A ver como me fue Eso es lo que yo Les recomiendo que hagan En esas situaciones Especiales De su picadita De las cosas Que usted Quítese el gusto Porque si no se quita el gusto Puede que diga No, no, no Tráeme esos seis canelones Que están ahí Y me los voy a lanzar Entonces vienen los excesos Por ese lado Eso es Es prudente Y yo creo que De esa manera La persona no va a tener Mayor problema Pero el otro evento Es el que más me preocupa Las situaciones especiales No programadas Y esto Aquí es donde hay que tener Mucho cuidado Porque lo agarra uno Desprevenido Por ejemplo Una persona con diabetes Que amanece con calentura Una calentura fuerte Dolor de cabeza Dolor en el cuerpo Temblor Frío No quiere comer Esa persona Está en mal estado Y lo primero que pasa En cualquier proceso Infeccioso Ya sea viral O bacteriano Es que el azúcar Se va al cielo Se dispara Y la persona No se da cuenta Ese es el problema Siempre hemos dicho Que la diabetes Es una enfermedad Es un asesino silencioso Porque puede acostumbrar A la persona A andar 400 500 O sea 3, 4, 5 veces Por arriba De lo normal Y la persona Está más o menos bien No padece Absolutamente De nada grave Pero ahí está Todo el daño Porque esa persona Que está con esa calentura Con ese dolor de cabeza Tiene en realidad El azúcar bien alta Y eso le está dañando Todo su cuerpo Entonces Aquí viene la primera Indicación Cualquier proceso Infeccioso Que usted tenga Ya sea Un simple Catarrito O ya sea Una Infección fuerte Que usted ya Sé que tengo una infección En los riñones Me hicieron el examen O tengo la glándula inflamada O tengo una tos espantosa Tengo una bronquite Una bronconemonía Esa persona Está Con el azúcar Alta Y se la tiene que controlar Varias veces al día Esa es la elección Para poder De esa manera Ajustar su tratamiento Ya sea la insulina O ya sea El medicamento oral Y para esto Tiene que haber Una comunicación Con el médico Doctor Fíjese que estoy con calentura A mí se le exame De azúcar Lando en 380 ¿Qué hago? Entonces Ahí se Se resuelve rápidamente Ahora en este caso Digamos ¿Qué rol fundamental Le juega la familia? Tomando en cuenta Pues que hay pacientes Que saben Que están mal Del azúcar Y pues Son un poco Digamos rebeldes No se toman los medicamentos No hay ese cuido ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿O qué alternativas Debe de asumir El familiar Más cercano De la persona? Dichosamente Siempre hay al lado De una persona Con diabetes La mamá El marido La esposa O el papá Que está Pendiente Y que ayuda Y contribuye De una manera Pero definitiva En la resolución Del problema Dichosamente Le digo Porque muchas veces Hay personas De tercera edad Por ejemplo Que son incapaces De tomar decisiones Entonces Ahí es donde está El cuidador Que en este caso Puede ser Un familiar cercano Que actúa De manera inmediata Y pone en alarma Todo este sistema Ahora Hay situaciones También especiales Como esta Que ya no son Por ejemplo Una 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 gripe O una infección Sino que puede ser Un accidente Que usted vaya En la calle Ahorita Con esta llodera Y le pasó Un carro encima Lo atropelló Y fue a parar Al hospital Y usted está En coma Y todo lo demás Entonces Muchas veces No hay Forma de prever Lo que va a pasar Sino que nos encontramos Ante un hecho Gravísimo En ese caso Es una situación De peligro De vida o muerte En la cual Por lo general En el hospital Se toman Las medidas Necesarias Para resolver En ese momento Pero después Viene toda una serie De acciones A seguir Después En la rehabilitación De este paciente Entonces Es complejo No solamente Las infecciones Puede ser Una operación Que resultó malo Una operación Programada Que tuvo complicaciones Puede ser Un accidente Puede ser Un duelo Hay personas Por ejemplo Que ante el fallecimiento De un ser querido Se derrumban Se descompensan Se descompensan Completamente Y entonces Eso hace Que la persona Pierda el control De no comen No se No se medican Y entran En una En una depresión Tal En el cual Las características Son de empeoramiento De su condición De persona con diabetes Entonces Todo aquello Que escapa De la rutina De todos los días De una persona Con diabetes Necesita Obligatoriamente Una mayor Vigilancia De su azúcar Y la única manera Es ya saben A través del glucómetro Aquí viene La otra elección Entonces Cómo vamos a controlar Nuestro nivel De azúcar Es con el glucómetro Toda persona ¿Cómo el padre De hacer o cómo el padre De familia Debe educar A este niño Y decirle Que todo eso Tiene que hacerle daño Así es Ya lo mencionó Usted Es un proceso Educativo complejo Que es de día A día Al comienzo Es dificilísimo Los chavalos Se libretean Como decimos Le dicen a los amigos Los amigos Son solidarios Mira este es el pobrecito Que no le pueden dar Dulce y todo Y caramela Dejemos Porque mira que se muere De hambre Entonces El amigo El compañero Le da la chivería Le presta Le regala Y lo saca De su apuro Y eso Definitivamente Con eso Olvidan los padres Hasta que el niño Va agarrando poco a poco Conciencia Y el mismo dice No ya Yo no necesito eso Yo he visto eso Es un proceso lento Pero al final La constancia De los padres Es lo que hace El éxito Y he visto niños De 6, 7 años Que saben perfectamente Que en la chivería No hay nada Que la rechazan De plano Que son un ejemplo Para el resto De miembros De la familia Doctor Para las personas Que están interesadas En pasar A consulta Con usted Donde lo pueden localizar Número de teléfono Bien Nosotros tenemos Un programa Que se llama Diabese El abecedario De la diabetes Si ustedes nos escriben Al whatsapp 8459 2460 Yo les puedo mandar Ahí Que día Nosotros tenemos Dos programas radiales A la semana De una hora De duración Cada uno De los lunes A las 8 de la mañana Y los viernes A las 4 de la tarde Número de teléfono Doctor 8459 2460 Escríbanos Y nosotros Le damos Toda la información Al respecto Estamos a la orden Bueno Muchísimas gracias Por este importante Tema Y recomendación Para las personas Que tienen Esta enfermedad Nosotras Y nos vamos A una pausa Con Mercel Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Punto Nicaragua 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 Gracias.